Voy a hablar de un lateral que todo el mundo asombró, porque siempre demostró ser caballero y leal. Y hoy vuelco todo el caudal poniendo vigor empeño porque se ha cumplido el sueño que a todos nos ha alegrado a la cancha regresado y del puesto hoy es el dueño. En Luján era nacido, jugó en arsenal y en ferro. Y a esos datos yo me aferro para contar lo ocurrido. Una lesión ha sufrido, algo horrible muy fulero, pero puso mucho esmero y lo pudo superar, es Chimino sin dudar el ídolo del gasolero. Gracias hermano por tanto.